Estación de Servicio La Macarena, excelente servicio con la medida exacta, con la medida exacta, ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota La Macarena. Estación de Servicio La Macarena, ofrece a todos el galón de gasolina más económico de la región. 8,493 pesos, sí, 8,493 pesos, el galón de gasolina. Ofreciendo variedad en combustibles brío y con el respaldo de Flota La Macarena, Estación de Servicio La Macarena, distribuidor de lubricantes y aditivos para su vehículo. Visítenos en la Carrera 15 con Calle 14, esquina, en Granada Meta. Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina.